Yo soy el embajador Oscar Labor de la Cancillería Argentina, coordino el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y tenemos una pelea en Argentina muy importante para imponer la Ley de Medios, que fue aprobada más solitariamente por el Parlamento, que fue tratada largamente por la sociedad civil, hubo diferentes asambleas, encuentros, consultas, y finalmente aprobada por el Parlamento. Ahora hay un grupo, que es el grupo monopólico, que está hostigando al gobierno, que viene sacando gobiernos, determinando las políticas del gobierno, que se resiste a eso. Eso va a cambiar la política de la Argentina porque va a haber muchas voces. Lo que queremos es que haya pluralidad. No tenemos ningún problema en que los grupos tengan sus medios, pero también la posibilidad de que esto no sea monopólico y también se expresen la voz de los pueblos originarios, la voz de las comunidades. Un tercio de toda la emisión tiene que ser de cooperativas, de mutuales, de organizaciones sociales, un tercio de los privados y un tercio de las universidades. Es el esquema de nuestra ley y creemos que eso tiene que ser extendido a todo el continente porque el hostigamiento que sufre nuestro gobierno es general. No solamente se da en nuestro país, sino en Brasil, en Uruguay, en Venezuela. Han producido hasta golpes mediáticos. Así que estamos muy esperanzados. Es una lucha fuerte, pero nuestros gobiernos populares tienen que enfrentar a los grupos concentrados de economía si quieren que efectivamente el proyecto sea popular.